Gracias por continuar con nosotros. La comunidad dominicana en Nueva York continúa enviando ayuda humanitaria a los damnificados por la tormenta Fiona en el país. Autoridades de esa ciudad se siguen sumando a la solidaridad. Jessica Soriano está en directo desde uno de los centros de acopio del Bronx, desde donde han salido varios furgones con alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales para las zonas devastadas por el huracán. Adelante, Jessica. Saludos, gracias. Desde hace dos días, la comunidad dominicana en Nueva York se ha mantenido llevando sus donaciones a los centros de acopio que han sido habilitados para recibir las ayudas que van directo al país. Estamos recibiendo sobre todo alimentos enlatados, agua, toallas, sábanas, artículos de primera necesidad, no perecederos preferiblemente. Este jueves, congresistas de esta ciudad y del país se presentaron en uno de los lugares donde se está recibiendo la colaboración para dar seguimiento al proceso. Hay un enlace para poder contribuir, si quieres contribuir fondos, el banco que lo está manejando es el EAB Bank, pero pueden ir a la página del consul o pueden llamar a averiguar la información donde pueden contribuir fondos para la República Dominicana. Y agradeciendo, te digo a ti, Luis, reitero, esa solidaridad que siempre acogemos con mucha humildad ya en nuestro país, con esos dominicanos que siempre están atentos a nuestro país y uno más que agradecido, nos sentimos satisfechos y orgullosos. Además de la diáspora dominicana, a la ayuda se han sumado la comunidad en general. Las autoridades de Nueva York enviarán drones al gobierno dominicano, así como una comisión para evaluar los daños y las necesidades de las zonas afectadas. Se espera que las donaciones lleguen al país dentro de dos o tres días, de acuerdo con los congresistas. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Continúan habilitando centros de acopio para recibir las donaciones de alimentos e insumos que serán distribuidos en las provincias más afectadas por el huracán. Además, encargados de esos centros aseguran que ya se han enviado numerosos cargamentos con mercancía por la colaboración recibida de la ciudadanía ante esta situación que enfrenta el país. Ana Paula González está en directo desde el Colegio St. Joseph, donde opera uno de estos centros con macetares. Adelante. Así es, residentes del Distrito Nacional siguen aportando su granito de arena en centros de acopio habilitados en instituciones que se han prestado como voluntarias para enviar las donaciones a las provincias más afectadas por el paso del huracán Fiona. Además, fundaciones reconocidas a nivel nacional como la Fundación Cruz y Minyan y la Fundación Lama se unen a esta causa y habilitaron nuevos espacios para el almacenamiento de ayuda. Hasta el momento, según informan encargados, ya han enviado donaciones a las iglesias de las zonas más necesitadas del este del país. Hoy sale con un camión lleno de medicamentos para allá y materiales gastables. Ya mandamos también a los hospitales de Selvo, de Puerto Plata y Miches ya hemos mandado a sus hospitales. El nuevo centro de acopio, ubicado en Plaza Lama de la avenida Churchill, esquina 27 de febrero, estará trabajando hasta la tarde del día de mañana. No obstante, la presidenta de la Fundación Lama aseguró que, de ser necesario, habilitarán por más días este espacio. Bueno, tenemos dos días hasta ahora pautados, pero depende. Si de verdad necesitan cuatro días más, lo vamos a tener, porque ya tenemos un personal para eso. En ese mismo sentido, el colegio New Horizons aseguró que el centro de acopio que está ubicado en este colegio estará habilitado por 15 días y, de ser necesario, ampliarán el tiempo de funcionamiento del mismo. Si entran por el parqueo de la Sarazota, donde estamos ubicados, pues hay un acceso directo a este espacio donde estamos, que es el área de soporte académico, y el equipo de seguridad y de apoyo, pues está ya entrenado para guiarles. En este recorrido continuo de Noticias S&N, por estos centros se puede constatar cómo el pueblo dominicano se ha unido para contribuir con esta causa y exhortan, además, compatriotas a aportar para esta obra solidaria. Le exhorto que tome un poquito más de conciencia, más de humanidad, de empatía, sobre todo, porque no todos tenemos la dicha de tener un techo y de tener ropa y de tener comida. Que lleguen y que vengan, que aporten su grano de arena, que algo es algo, no importa lo poco que sea, lo importante es adonar. Residentes del Distrito Nacional afirman las redes sociales han sido un factor determinante para conocer sobre estos centros de acopio y así aportar a esta causa. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes. Ana Paula, gracias. Y quiero aprovechar para mostrarles que no pude cuando estaba cayendo la lluvia para que puedan ver, al fondo se ve el río Ceibo. El río Ceibo va subiendo, va subiendo de nivel y vemos con todas esas aguas, desembocan a ese río que bajan por aquí y hay una señora que vive justamente en esa zona. Y la verdad que la situación se torna bastante difícil porque estás en medio de la lluvia, en medio de un calor que te golpea y son esas lluvias intermitentes que pues no permiten esa recuperación que tanto necesita esta comunidad del Capotillo aquí en el Ceibo. Y vamos a continuar entonces ahora, Lelo, con las informaciones porque organizaciones de la sociedad civil en Santiago consideran que gran cantidad, es de gran prioridad más bien, conservar el río Yaque del Norte debido a su alto grado de contaminación. Durante un encuentro celebrado en la Asociación para el Desarrollo de Santiago, las entidades participantes abogan por la preservación de una fuente fulial. El presidente de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural pide la construcción de reservorios para evitar la desaparición de los ríos. Big Fórmula 44 presenta Para este jueves el país continuará bajo los efectos indirectos que mantiene el huracán Fiona, lo que estamos viendo precisamente aquí en el barrio Capotillo en el Ceibo. Así que esas lluvias continuarán sobre el territorio nacional, por lo que se esperan aguaceros dispersos y tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento a primeras horas del día en varias regiones. La ONAMED pronostica nublados acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del noreste, norte, noreste, suroeste, cordillera central, valle del Cibao y la zona fronteriza. En horas de la noche estas precipitaciones pudieran disminuir, pero en la Monde Iguada continuarán ocurriendo aguaceros dispersos y tormentas eléctricas aisladas sobre áreas de costas. Y ahí escucha, no pueden escuchar ese ambiente, pero aquí tengo una señora justo a mi derecha que me está escuchando decir sobre las condiciones del tiempo y lo que le espera. Y solamente se escucha ese grito de lamento, porque la verdad que es una situación bastante difícil por la que están atravesando estas familias, no solo aquí en el Ceibo, sino en todas esas provincias, esas ocho provincias declaradas zonas de desastres. Así que nosotros continuamos aquí, vamos a una breve pausa. Hay más, quédese con Noticias S&N, emisión especial.